Es el día que se va a conmemorar la lucha contra la violencia vicaria, porque lo que queremos es visualizarlo. Es bien importante que ustedes nos ayuden, porque casos como el de ella, tiene dos meses la bebé, ella debería estar con ella. La autoridad nos ha ayudado, sin embargo no ha hecho lo suficiente para que pueda llegar más rápido a la menor. Estamos perdiendo tiempo súper valioso para la bebé y para ella misma. Nos vemos en riesgo, le estamos dando la oportunidad al padre sustrator a que se lo lleve justamente, no solamente fuera del Estado, sino fuera del país. No emiten alerras, no hacen lo que tienen que hacer, le dejan total impunidad a este señor para que pueda hacer y deshacer. Y hay casos como ella, tenemos muchos en el Estado. Por eso hoy animos a que nos visualicen como sobrevivientes, como luchadoras de esta violencia vicaria. Y es bien importante que ustedes nos ayuden, por favor. Gracias.